Seleccionado Sub-13, bueno, una nueva inicio de torneo Liga con CACAF. ¿Qué podemos esperar de ustedes para El Salvador? Bueno, principalmente nosotros como seleccionados tratamos de hacerlo mejor, ya que nosotros vamos a ir a competir allá en México, y nosotros lo que esperamos de nosotros es dar lo mejor y tratar de sacar el país adelante. ¿La preparación ha sido intensa? Sí, ha sido intensa ya que el profe de la Cruz nos ha preparado para lo que es allá en México, condición física, todo táctico. Estamos totalmente preparados para ir a competir. Les deseamos los mejores éxitos. Gracias.